... Nuestra paciente cree que ella es esta alumna. Las características de estos delirios es que siempre tratan de amores imposibles. La pintura no cuenta una clase de música. Cuenta la historia de un amor prohibido. ¿Por qué prohibido? Porque usted está casado. El profesor de música está casado. ¿Tú qué te crees? Que a mí no me gustaría creer que una mujer me ama a través de los filos. Me encantaría. Pero no es así. De todas maneras deberías hacerle las pruebas a esa chica. ¿Por? Porque podría tener un tumor en el óvulo temporal. ¿Sí? Perdone que le moleste, pero estoy preocupada. ¿Cuándo viste el cuadro por primera vez? Cuando empecé a trabajar en el Museo del Prado. ¿Eso cuándo fue? Hace 2.193 días. Julio. Cierro los ojos y nos veo en el pasado.